Gino Tega nos presenta hoy a la diseñadora Belkis Arauz, quien ha elaborado un collage de piezas salidas a sonido, que realiza diseños con amor e identidad, rindiendo en esta ocasión homenaje a nuestro poeta universal Rubén Darío. Con ustedes la colección de la Gino Tegana Belkis Arauz. Gracias por ver el video. 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 Esta ha sido la colección de la Gino Tegana Belkis Arauz. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.